La ola de calor ha arrancado este miércoles con 11 comunidades en alerta. El fin de semana incluso se alcanzarán los 47 grados en Córdoba, 46 en Badajoz o 42 en Zaragoza. La única zona que se librará de este calor extremo es Galicia, la zona cantábrica. Este episodio posiblemente se prolongará hasta el próximo lunes. La ola de calor ha puesto desde este miércoles a un total de 31 provincias en alerta amarilla y naranja por altas temperaturas que podrían superar los 41 grados. A lo largo de esta semana la irrupción continuada sobre la península y Baleares de una masa de aire muy cálida desde el norte de África, junto con la fuerte insolación propia de estas fechas, está dando lugar a un progresivo ascenso térmico. Las temperaturas máximas y mínimas alcanzarán valores muy por encima de los normales para esta época. Las temperaturas más altas que esperamos serán para el domingo, aunque ya el viernes estaremos con temperaturas máximas en zonas del interior próximas a los 40 grados, pero como decía, el día con temperaturas máximas más altas en esas zonas del interior estarán en torno a los 43, 44, 45 grados. Solamente el área cantábrica y buena parte de Galicia no se verán afectadas por esta situación. El calor ya se está haciendo notar en las calles, aunque hay variedad de opiniones. Bueno, como podemos, aquí con el abanico. Esto es una maravilla, una temperatura ideal, para estar en Mediterráneo se nota una brisita y se está genial. Esto es un calor insoportable. Nosotros que somos del norte, que tenemos un tiempo más fresquito, pues esto es que no hay quien aguante. Por su parte, el SAMUR Social de Madrid intensificará la atención a las personas sin hogar durante estos días, para vigilar su salud, garantizar su correcta hidratación y hacer énfasis en el ofrecimiento de plazas en los dispositivos de la red de personas sin hogar con el fin de que abandonen la calle. Se les ofrece un alojamiento porque a partir de mañana se abre un recurso que se llama CEMUS, que está en Vallecas, que va a abrir 24 horas y se van a ofrecer esas plazas para poder alojar a estas personas que lo soliciten. Desde el Consejo General de Enfermería han advertido de las precauciones que debemos tomar para no sufrir un golpe de calor, entre las que destacan permanecer a la sombra o en interiores y mantenerse hidratado.